Yalitza Aparicio Entre tales expertos se encuentra el psicólogo Ricardo Trujillo, quien afirma que es posible que Yalitza esté siendo utilizada por Hollywood para sus fines como su ansia de mostrarse ante el mundo como incluyente. Tras su personaje como Cleo en Roma, Yalitza ha asistido a los más importantes eventos del cine y próximamente se verá en una especie de enfrentamiento por el Oscar con algunos actores y actrices a la par que aparece en revistas de moda. El especialista resaltó que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se tomó algo icónico de lo indígena para llevarlo a sus filas y separarlo de sus ideales para volverlo algo más superficial. Yalitza se vuelve una forma más de simulacro, se vuelve algo que pareciera ser icónico de lo indígena, pero termina siendo una atracción más en este juego. En México podemos hablar de los aztecas ahora que ya hemos matado su cultura. Esto es una pieza más de la musificación de la diversidad cuando en realidad seguimos siendo los mismos. Referente a lo anterior, Trujillo habla de lo que llama la musificación de la diversidad como el hecho de fingir un valor y protección a la diversidad o a un representante de ella, en este caso Yalitza, cuando en realidad lo que se hace es reducir su esencia. A la par de aquel puntual análisis al fenómeno que se vivió con Roma, se encuentra la opinión pública que ha mostrado opiniones divididas que, mientras muestran por una parte la más cruel discriminación, por otra está la opinión de que Yalitza se convirtió en una representante de su natal Oaxaca, que sin duda, ha visibilizado a los pueblos indígenas y más. Con información de Zócalo y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.